La embajadora de Estados Unidos en El Salvador, Jane Mames, dio su opinión sobre las primeras personas nombradas por Nayib Bukele para ocupar puestos durante su administración. Desde el primer día después de la elección del presidente electo, Bukele ha sido declaraciones como iba a ser una prioridad la relación entre El Salvador y los Estados Unidos. Y creo que con la selección, con Alejandra Gil, como su canciller, creo que ya está enviando este señal importante que sí va a hacerlo. Tenemos confianza en su capacidad, creo que es una mujer altamente calificada para su puesto y seguramente vamos a fortalecer la relación entre los Estados Unidos y El Salvador. Y sí, ya estamos en contacto y tenemos confianza total en sus capacidades. Algunos días mi trabajo es más fácil, algunos días más difícil. Y creo que en los días y semanas y meses siguientes mi trabajo sí va a ser más fácil. Y porque tenemos mucho más en común. Bueno, creo que el presidente electo ya está enviando los señales que quiere acercarse más con los Estados Unidos y ya está dando declaraciones de su apoyo al presidente de Venezuela, Guaidó. Y también en otros asuntos. Y creo que sí va a ser la relación entre El Salvador y los Estados Unidos aún más fácil. Y también creo que tenemos una forma más pragmática de mirar los asuntos y especialmente cuando tiene que ver el crecimiento de la economía de este país. Que compartimos el objetivo de crear más empleo, más empleo digno aquí en El Salvador. Y compartimos las maneras de hacerlo y creo que ustedes van a ver en las primeras semanas y meses un crecimiento de El Salvador como debería ser. La diplomática dijo creer que las relaciones entre ambos países van a ser más fácil, pues Bukele ya ha dado muestras de tener políticas más parecidas a las de Estados Unidos. Este es un informe de la prensagrafica.com